¿Y tú? ¿Cómo vas con tu youtuber tóxico? ¿Ya fingió una enfermedad para ganar suscriptores? ¿O ser un gran escritor o un gran músico para ganar dinero extra? Soy Ángela y te doy la bienvenida a Our Kids Books. Booktube. Ese rinconcito dentro de YouTube en el que personas como tú o como yo compartimos nuestra experiencia personal con la lectura. Básicamente, si tienes una comunidad en YouTube a la que le gusta escucharte hablar sobre libros, ¡Felicidades! ¡Eres un booktuber! Parecía que este de YouTube y los libros estaba teniendo un gran resultado y en algunos países de Latinoamérica se ha visto un crecimiento significativo de la población lectora durante los últimos años. Gracias al Dios Todo Poderoso sí está dando resultado. Un momento. Estamos leyendo, pero ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Acaso nos estamos desprendiendo del legado de genialidad que nuestros ancestros nos obsequiaron? ¿Acaso hemos limpiado nuestro pedestal y en el afán de alimentarlo con las facilidades que nos ofrece la tecnología hemos borrado los nombres de grandes personalidades para reemplazarlos por el de cualquier ser humano cuya más grandes años adoptar a un chimpancé? No, gente, no quiero decir que esté mal que haya ese tipo de contenido porque es inevitable que lo haya, pero sí está mal que este concepto tome lugar de mayor trascendencia sobre cuestiones que son de verdadera importancia, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico, aquello que te permite tener agencia, es decir, criterio al momento de poner límites, al continuo bombardeo de los medios de comunicación, de actuar bajo tus propias convicciones y en palabras ordinarias, no tragar entero todo lo que nos quiere meter en la cabeza en la sociedad en la que vivimos. ¿Y saben qué ayuda muchísimo a desarrollar ese tipo de pensamiento? ¿Juan Pazurita? Me temo que no. Los libros, pero no los de Juan Pazurita. El estúpido libro. Colección Planeta Divulgación. Temática humor. Los influencers con más impacto en México y Latinoamérica. Juntos suman más de 14 millones de seguidores en redes sociales. Vaya que impresionante. Sinopsis del estúpido libro. Tú los has visto en Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat, pero ahora te revelarán todos sus secretos sobre el anto. El after, los drinks, las chicas, los tacos, las frases célebres y las estúpides más locas que jamás se te hayan ocurrido. Contiene material altamente clasificado por la CIA, Comisión de Inbecilidades Alteradas y el FBI Fondo de Babosadas Idiotesis. ¿Saben? Creo que ya tuvimos suficiente. No, 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 esperen, eso no es todo. Una vez que leas su contenido, serás parte de una sociedad secreta, una organización que conoce como nadie más a Juanpa, Juca o Yuca y Rix. ¿Sabes qué planeta de libros? Cállate y toma mi dinero. Son billetes de más mil. Lo cierto es que actualmente estos son los íconos de pequeños y jóvenes. ¿A qué se debe todo esto? Para no sonar, eh, extraña, les diré que lo que le importa a la mayor parte del mundo en este preciso momento es... ¿La gente quiere morir por aquí? No. El crecimiento de la economía por encima de lo que sea necesario sobrepasar. Ahí va incluido el medio ambiente, el arte, la salud física y mental, etc. Las grandes industrias del entretenimiento tienen un rol muy importante y es aquí donde entra esta famosa red social. Esto de que quisieran intentar hacer de la literatura un asunto netamente comercial y que YouTube participara activamente en ello se veía venir también. Genial entonces, porque lo importante es que haya más gente leyendo, ¿verdad? Claro, si solo nos centramos en esa parte, en las cifras, y no en las consecuencias desastrosas de una cultura literaria en decadencia. Hoy en día el problema mayor, a mi parecer, es el entretenimiento. A ver, no el entretenimiento como un elemento de recreación en nuestro tiempo libre, sino como una industria de adormecimiento intelectual. ¿Para qué pensar si con un solo clic entramos a ese juego, compramos este artículo, engullimos desesperadamente contenido vacío, pero te cumple demasiado bien con su función de distraernos, mientras nos dejamos arrastrar por la corriente, demasiado ocupados con la cabeza tan embotada de satisfacciones ilusorias y el ruido ensordecedor de las voces de nuestros grandes ídolos, que nos olvidamos de nuestra propia voz. Una que no repite lo que los demás al unísono, sino que es capaz de concebir otras posibilidades y de expresar su propia perspectiva. En fin, lo que decía, digamos que este es YouTube y aquí estamos nosotros, los que sobran. Damos pequeñas o grandes dosis de contenido, al que una buena parte de la comunidad es totalmente indiferente. ¿Pero qué tanto es culpa del creador? ¿Qué tanto es culpa de la comunidad y de la plataforma? En primer lugar, son casi nulas las opciones que ofrece YouTube a los canales pequeños que se están dedicando a crear un contenido diferente al que se acostumbra a consumir aquí. Además, YouTube siempre tiene una nueva forma de invisibilizarte a niveles absurdos. Y cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Él baja de su trono de poder y como si le hablara a un niño pequeño con problemas de atención, te responde, Nada, amigo, pero si quieres prosperar en esta plataforma hoy, olvídate de hablar de libros. Mejor juega a Fortnite o algún juego popular. Habla de YouTubers en tendencia, haz retos estúpidos, vende un poco más de ti a tus suscriptores, haz más retos estúpidos o, si no te quieres dar por vencido, invita tu dinero en libros de YouTubers y habla de eso para que tu contenido no quede rezagado en el olvido. Oh, YouTube, eres tan sabio. Oye, pero puse mi video como contenido infantil porque indiscutiblemente no es contenido para adultos y me desactivaste los comentarios y restringiste su promoción. Meh, cajas del oficio. Si estas reglas absurdas que se le ocurren a YouTube ponen trabas a los grandes creadores, a nosotros que tenemos una comunidad pequeña nos desahucian inescrupulosamente. Por lo menos así es como yo misma me he llegado a sentir. ¿Cómo quieres que se incentive la creatividad de personas que en realidad quieren aportar a esta red si les arrebatas la más mínima oportunidad para ser escuchados? En conclusión, con YouTube sucede algo muy similar a lo que se dice que aconteció cuando los españoles llegaron por primera vez a América y nuestros indígenas cambiaron su oro por el impresionante brillo de los espejos. Con las grandes empresas como esta sucede algo similar. Me explico. Nosotros les estamos vendiendo nuestra información y nuestro tiempo, que vale oro, a cambio de contenido chatarra. Pusimos a estos ídolos en un pedestal porque no nos motivan a pensar sino a tomar obedientemente una dosis diaria de distracción y adormecimiento de conciencia. Claro que no odio a ninguno de los creadores que aparecen aquí. Creo que funcionan bien en el mundo del espectáculo, que como he dicho antes, es necesario en el ámbito de la recreación. Y aún así, a veces hace falta que por un momento levantemos la mirada en la pantalla y pensemos si eso es todo lo que le vamos a ofrecer a nuestra mente. No les digo que se pongan a hacer ejercicios matemáticos o a leer el Arjé de Bra de Baldor en vez de estar sentados viendo estos lúdicos videos, sino que aprendamos a valorar el arte y la literatura como un placer más que aparte también ilustra, fomenta la creatividad y la originalidad. Como pueden observar, esta terminó siendo una crítica más bien para la comunidad. Amigos, la literatura no es el resultado de un discurso reducido a conceptos obvios y repetitivos. Por lo contrario, siempre busca acabar en la mente y los sentimientos de manera profunda, permitiendo al ser humano llegar más allá de lo que logra mediante el ejercicio del pensamiento meramente intelectual, ya que a todo ello le agrega el pensamiento crítico y sensible. Adivina qué. Se me descargó la cámara. Ahora, a todos ustedes chicos que me vieron hasta este momento y les agradezco muchísimo por hacerlo, les cuento que en parte esa es la razón por la que dejé de subir contenido continuamente a esta plataforma y sigo siendo muy fiel a mi comunidad. Sin embargo, decidí tomármelo con más calma, darle tiempo, darme tiempo también a mí misma. Y bueno, estoy preparada para regresar. Me hace muy feliz. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren más contenido en este canal, no se olviden de apoyarme con su dedito arriba, ya que YouTube no me apoya, compartiendo este video con personas a las que les parezca interesante también, dejándome abajo en la cajita de comentarios sus opiniones, qué piensan de lo que acabo de decir, están de acuerdo, no están de acuerdo, por qué. Yo estaré muy pendiente para marcar con corazoncito todos sus comentarios. Si es la primera vez que me ves, te invito a formar parte de esta familia de arcadianos haciendo clic en el botoncito de suscripción y activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que estaré subiendo durante este maravilloso año. A todos ustedes les mando muchos besitos, muchos abrazos. Espero que tengan una genial semana. Y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arcades Books. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!